Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. La tierra y el sol, por el Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma estoy en tu divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias, por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Buenos días, bienvenidos queridos hermanos y hermanas a esta celebración de Cristo en esta mañana. Al inicio de esta nueva semana que el Señor nos regala, vamos a colocar en el altar del Señor nuestra vida, la vida de cada una de nuestras familias, nuestra institución, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Que todos juntos podamos elevar este cálculo de alabanza y de acción de gracias en el Señor. Nos unimos hoy también en la Iglesia, en la celebración de la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Papa Francisco ha querido instituir este día, el día posterior a Pentecostés, esta fiesta de la Santísima Virgen María. Padre de la Iglesia, nos acogemos también a su protección paternal y le pedimos que siempre interceda por nosotros ante Jesucristo su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la Esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre y con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así, obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles, que se alegran bajo la protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, por su intercesión, sean liberados de todos los males en la tierra y alcancen los gozos eternos en el cielo. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del himno de Jehová. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comió. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las piedras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el calor. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser la madre de todos los pedidos. Palabra de Dios. La amamos, Señor. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, Hijo, más que todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo. Que tu alabanza estará siempre en la boca de todos los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con usted. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a mis señores. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban también su madre. La hermana de su madre, María, de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, dijo Jesús. Mujer, este es tu hijo. Luego dijo al discípulo, esta es tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera, Jesús dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon, pues, una esponja. La ataron a una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era sábado, muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía al inicio de nuestra celebración eucarística que el Papa Francisco quiso proponerle a la Iglesia que el lunes, posterior a la solemnidad de Pentecostés, se celebrara una fiesta en honor a la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia. La maternidad de María ha estado siempre en el corazón de los creyentes y ha estado siempre en nuestro propio corazón. Honramos muy devotamente a María y estoy seguro somos también muy marianos. Y yo quisiera en este contexto entonces proponer una breve reflexión tomada del Evangelio de San Juan para abrir un poco más el panorama de esta memoria que estamos celebrando. Lo primero es que el Evangelio nos coloca al centro de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra piedad, de nuestra devoción, incluso de nuestro amor a María. Al centro está el misterio de Cristo, muerto y resucitado. Por eso leí el contexto de todo el Evangelio. Desde que nos empieza a narrar estaba Jesús crucificado y al pie de la cruz estaba María y estaba el discípulo amado y al pie de la cruz Jesús le dijo a María he ahí a tu hijo y al discípulo he ahí a tu madre. Y después para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed y después todo está cumplido. Y así inclinando la cabeza entregó el espino. En fin, luego los soldados venían con la orden de quebrar los huesos a quienes habían sido crucificados. Pero como él ya había muerto, no le quebraron los huesos, sino que un soldado atravesó su costado con una lanza y del costado abierto de Cristo brotó sangre y agua. Y los padres de la iglesia han visto en esta expresión una figura para ayudarnos a comprender cómo del misterio de Cristo muerto y resucitado brota toda la riqueza de la iglesia y brota toda la riqueza del creyente. Es de allí, de la cruz de Cristo. En la cruz es donde nuestra pobreza ha sido enriquecida, donde nuestro pecado ha sido perdonado, donde nuestra esclavitud ha sido liberada, donde nuestra oscuridad ha sido vencida por la luz a través del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Digo esto en principio también para corregir, si es posible, esa expresión un poco fuerte, algunas devociones a la Santísima Virgen María que la han ido colocando al centro de la vida, de la vida cristiana, como modelo, y no está mal. Pero María no está al centro. Al centro está Jesús, muerto y resucitado. Y así como los padres de la iglesia han visto que de este costado de Cristo brota la riqueza de la iglesia, tendríamos que decir que de este misterio salvífico de Cristo brota brota, por ejemplo, el don del Espíritu Santo que acabamos de celebrar. Es un regalo de Dios para la iglesia a través del misterio redentor. De hecho el Evangelio lo dice, inclinando la cabeza entregó el Espíritu, el don del Espíritu Santo que da vida, que da fuerza, que renueva, que da entusiasmo, que corrige, que proyecta la vida. Brota del misterio de Cristo. Brota del misterio de Cristo con sangre y agua, dice el Evangelio. Brota toda la realidad de la iglesia, un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Que no estamos solos, que no somos huérfanos, que no nos podemos sentir abandonados, porque la iglesia como regalo de Dios se convierte en familia. Madre para quien necesita madre, hermano para quien necesita hermano, consuelo para aquel necesitado de consuelo. Una comunidad que apoya, que sostiene, que acompaña y brota del costado de Cristo. Brota del costado de Cristo sin lugar a dudas y es, la reflexión de esta mañana, la maternidad de María. También allí Jesús entrega a María como madre. Ella había dado un sí en Nazaret, hágase en mí según tu palabra. Y ese sí, como cualquier sí que nosotros damos a Dios, tiene que ser un sí incondicional y definitivo. No podemos ponerle límite al sí que le damos a Dios. María no se lo puso. Ni en Nazaret, ni en la oída a Egipto, ni en su regreso, ni en el camino de la cruz, ni allí plantada firmemente al pie de la cruz, ante el dolor y el sufrimiento. Y luego, en el momento de la resurrección, tampoco en Pentecostés, María no pone un límite al sí que ha dado a Dios. Es un sí total, que le traslada a la maternidad, madre de Dios en cuanto es madre de Jesucristo, y ahora, madre de la Iglesia, en cuanto es madre de cada uno de los creyentes, y por tanto, también nuestra madre. Acogemos hoy esa maternidad de María, y le pedimos que como ella nos ayude a dar continuamente un sí a Dios. Un sí total, un sí definitivo, un sí sin límites, un sí a pesar de todo. Que como ella nos ayude a ser auténticos creyentes. Dichosa tú, diría Isabel, que has creído que se cumplirían las palabras que te ha dicho el Señor, madre de los creyentes, y que ella nos ayude a tener siempre esa fe firme. Que María nos ayude a ser obedientes a la voluntad del Padre. Tener elementos de discernimiento, elementos de juicio, para poder decirle, para poder ser obedientes a lo que Dios quiere de nosotros. Discernir en nuestra propia vida esa voluntad de Dios, y realizarla en el día a día de nuestra vida. Que María, nuestra madre, nos ayude siempre a permanecer como ella, firmes, fieles a su Hijo Jesucristo. Así sea. Amén. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinacas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz pesa no es caminar, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Oren hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía que estamos celebrando Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor las oraciones y las ofrendas Que tus fieles te presentan En la conmemoración de Santa María Madre de la Iglesia Haz que te sean agradables Y nos alcancen el auxilio de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Y con nuestro espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y al amarte debidamente En esta celebración en honor de la Virgen María Quien al aceptar tu palabra con limpio corazón Mereció concebirla en su seno virginal Y al dar a luz a su Hijo Preparó el nacimiento de la Iglesia Al recibir junto a la cruz El testamento de tu amor divino Ella tomó como hijos a todos los hombres Nacidos de la vida sobrenatural Por la muerte de Cristo Esperando con los apóstoles al Espíritu Prometido Al unir sus oraciones a las de los discípulos Ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos Ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina Y protege sus pasos hacia la Patria Celestial Hasta la venida gloriosa del Señor Por eso, con todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo sin cesar Sancto, Sancto, Sancto Sancto, Sancto eterno es un sueño Sancto, Sancto Sancto, Sancto eterno es nuestro Dios Que todo el universo Cante tus maravillas Oh Señor, nuestro Dios Tu poder creador y salvador Y comparado el amor Oh Señor, nuestro Dios Sancto, Sancto Sancto y eterno es nuestro Dios Sancto, Sancto Santo y eterno es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabó de la cena como el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de vuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Fidel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estarás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo y paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con usted Y con tu Espíritu En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz Démonos fraternalmente la paz Ave Cowboy Por favor o de Dios Por favor o de Dios No hay que quitar sobre el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos la paz a todos, danos paz, danos paz, danos la paz a todos, hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que apuesta en mi sonido, viendo tu hermosura, te reza mi cantar. No de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, niebla y flor. Fuera siempre abierta, rosa sin espina, yo te doy mi vida, soy tu mamá. Me esta mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia. Nueva hora, en la tarde,49vadera. goto y profundidad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video